Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Madre María Gloria Laguna, religiosa de la congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Me siento muy orgullosa de mi congregación, de pertenecer a ella. Nuestro carisma es el amor misericordioso. Nuestra fundadora es la Beata Petra de San José, beatificada por Juan Pablo II en 1994. Y bueno, pues mi función actualmente se desarrolla en dos ámbitos. Por una parte la educación y por otra la evangelización. Que aquí en el colegio las dos van unidas y lo llevamos así. Sin embargo, en este tiempo de pandemia, bueno, pues las cosas se han un poquito dispersado. Hemos abierto dos canales de YouTube con la intención de continuar apoyando la educación en un canal que se llama Aprendiendo Juntos, preescolar CBM. Y otro canal que lleva mi nombre, Madre María Gloria Laguna, donde estoy subiendo varios videos que te sirven de acompañamiento espiritual, de fortaleza espiritual en este ambiente donde hay tanto sufrimiento y tanta necesidad. Quiero compartir contigo que un proyecto recientemente es Libélulas al Vuelo. Libélulas al Vuelo es pensando en los niños, apoyándolos para que adquieran la lectoescritura y desarrollen las habilidades matemáticas. Estoy invitando a todos los niños que se han quedado rezagados o que no están en la escuela, que han perdido el año o que no han alcanzado los aprendizajes. Entonces, pues este proyecto es pensando en tus chiquitos, niños de 5, 6, 7 años. Pero también el canal de evangelización es para acompañarte con una lectura continuada del Nuevo Testamento, con una oración ofrecida en la mañana. Estamos en el año de San José, estamos ofreciendo la jornada de trabajo, estamos encomendando a nuestros enfermos a San José. Y bueno, hablando un poquito más de mí, quería compartir contigo que por gracia de Dios recibí la misión de la catequesis, de ser catequista desde los 13 años. Y desde entonces me he desarrollado en ese ambiente. Los niños me encantan, soy feliz con ellos. Doy gracias a Dios por esa vocación que me ha dado. Y bueno, no encuentro palabras ni formas de agradecer. Con mucho cariño ofrezco lo que puedo, eso es lo que Dios me ha regalado. Y todos los dones que Dios me dé, todos quiero que estén para el servicio y la gloria de Dios. Pues me dio mucho gusto saludarte. Me pongo a tu disposición por las redes sociales que me conoces. Me encuentras en Facebook con mi nombre, Madre María Gloria Laguna. Me encuentras, como te digo, en mi canal de YouTube con ese mismo nombre. O en el del preescolar, Aprendiendo Juntos, Preescolar CBM. Y aquí en nuestro colegio, a tus órdenes. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.